Hola, hola, hola a todos futureros, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa, este canal de hoy que dos argentinos reaccionan al fútbol de España y más precisamente en el día de hoy no estamos con una reacción, estamos con un análisis de lo que dejó el partido entre Barcelona y Atlético Madrid. Como saben, faltan tres fechas para que termine el campeonato y ya se empieza a encaminar el que pueda llegar a sacar esa diferencia necesaria como para salir campeón. Hay que decir que los tres equipos que están peleando, que son el Atlético Madrid en primera posición con 77 puntos, después viene el Barça con 75 y está también el Real Madrid con 74. Un poquitito más abajo está el Sevilla por supuesto, pero creo yo que va a estar entre los primeros tres, es verdad que mañana se juega Sevilla-Real Madrid y probablemente ahí veamos quién va a ser el tercero que se encargue de subir a disputar ese cupo para quedarse con la liga. Que es, creo yo, hoy en día de lo más competitivo hasta el momento de las ligas, porque el Inter salió campeón cinco fechas antes, cuatro fechas antes más o menos, para que se den una idea. En la Premier League el Manchester City pica en punta, ya está. En la Liga Alemana también sabemos que el Bayern Múnich está ahí arriba. En la Liga Francesa, ojo porque es verdad, ahí tenemos al Lille que está peleando y está un punto arriba del PSG, ojo. Pero en la Liga Española están los tres equipos ahí, los tres que pelean siempre, es verdad, Atlético Madrid, Real Madrid y Barcelona, pero están disputándose. Hoy la verdad es que ninguno se sacó diferencia, pero es un resultado que le queda a favor al Atlético Madrid, hay que decir las cosas como son. Por cómo se dio el partido y por muchas cosas más. Tuvo seis atajadas Ter Stegen y siete atajadas Oblak. Es importante tener un arquero ganapartidos. ¿Cuántas veces habrán escuchado esa frase ustedes? Tener el arquero ganapartidos es importantísimo. Pero también tener ese arquero ganapartidos te sirve cuando tenés un equipo que mete goles. Y en este caso, el Barça y el Atlético Madrid últimamente están muy flojos en cuanto a creación y en cuanto a gestación de juego en la parte ofensiva, en tres cuartos de cancha en adelante. ¿Está escaseando el gol? Sí, está escaseando el gol. Y además, tengamos en cuenta que el Atlético Madrid en estos partidos saca su mejor versión defensiva y también saca esa energía, ese plus que se necesita en estos partidos y termina sacando buenos resultados. Por lo general, cuando tocan estas circunstancias así frente al Barcelona, al Real Madrid y más partidos, por supuesto, termina sacando esa versión buena que le gusta al Cholo Simeone, por supuesto. Esa versión aguerrida del Atlético Madrid. Y en este caso lo vi bastante bien hoy en cuanto a lo defensivo, porque Oblak estuvo presente, los aguerros centrales estuvieron firmes, no hay mucho para decir. El gran partido de Hermoso para mí fue el mejorcito del equipo del Atlético Madrid, que generó poco, como les digo, pero lo poco que generó fue tapado por Ter Stegen. Y por el lado del Barça pasó lo mismo. Me encantó el partido de Messi, muy bien Frenkie de Jong, me parece que Jordi Alba, ya por supuesto hemos hecho reacción en el canal, es de lo mejorcito también del Barça y de lo que más generan ataques, siendo lateral. Lo que sí, siento que esa línea de tres defensores del Inglés, Piqué y Minguesa, creo que fueron los tres si no me equivoco de hoy, a mí no me gusta. No me gusta la línea de tres defensores, no me gusta para mí, con dos centrales alcanza. Siento que falta un jugador más en el medio, alguien que le dé una mano a Sergio Busquets, que para mí, para mí, como les digo, para mí, ya empieza a estar en la recta final de su estadía en el Barcelona, pero es una opinión mía personal, por supuesto. Ustedes pueden opinar cosas diferentes y lo pueden dejar en los comentarios, cómo no. Y por el lado de, como les digo, del ataque, me gustó el partido de Messi, jugó bien Frenkie de Jong, estuvo bien, el carril derecho funcionó muy bien, hay que decirlo. El carril derecho estuvo excelente, el carril izquierdo estuvo medio flojo con Pedri, que no llegó a meterse en el partido, no tuvo una buena asociación con Griezmann, que es el que jugaba en su carril también. Y la verdad es que siento yo que si alguien tiene que salir campeón, es el que marque la diferencia. Y hasta el momento, ni el Atlético Madrid ni el Barcelona marcaron esa diferencia que se necesita. Sí, es cierto que el Atlético está puntero y les lleva dos puntos, pero veremos qué pasa mañana. Yo creo que mañana es muy importante para saber qué va a pasar. ¿Por qué? Porque al Atlético Madrid, de nueve puntos que le quedan, son nueve puntos dentro de todos accesibles. Si no me equivoco, tiene al Valladolid en la última, la siguiente fecha va a jugar contra la Real Sociedad, y no sé si era Levante el otro equipo que le queda. Son tres partidos medianamente accesibles, digamos, para lo que es el Atlético Madrid. Y por el lado de Barcelona, tiene un partido bastante difícil frente al Celta de Vigo, que hay que ver si lo puede sacar adelante. Como saben, a mí me encanta el Chacho Coudet, y siento que está haciendo un gran papel en el Celta de Vigo. Por supuesto, va a estar ahí el partido que marque, digamos, para qué está el Barcelona. Y por el lado del Real Madrid, mañana va a tener el partido importantísimo, que va a definir si se sube a pelear o si se queda abajo. Es muy importante después de la semana que tuvo, en la que quedó afuera contra el Chelsea, jugando muy mal. Pero bueno, veremos. Tiene la revancha, como decimos siempre, el fútbol te da revancha todos los fines de semana. Y en este caso, el Real Madrid la tiene mañana mismo frente al Sevilla. Veremos qué hace, veremos si se planta bien en cancha, si Zizou tiene la mentalidad necesaria para levantar a sus futbolistas. Y si pasa lo que pasó con Hazard, obviamente. Si ya queda en el pasado, y veremos si puede levantar esa liga tan ansiada. La verdad es que me voy a animar a hacer un pronóstico, porque tengo ganas de hacerlo. Para mí, va a salir campeón el Atlético Madrid. Para mí, sale campeón el Atlético Madrid, siento que está muy firme, y siento que está seguro. Pero tiene convicciones como para poder ser campeón de esta liga. Entonces voy a dar mi fichita, se la deposito ahí a Atlético Madrid. Por supuesto, me gustaría que ustedes dejen la suya en los comentarios. Esto es un pronóstico, es un análisis de lo que fue el partido entre Barcelona y Atlético Madrid. Que la verdad, como les dije, fue un partido de arco arco. Un partido de arqueros, en que los arqueros fueron las figuras, y dejaron la mejor versión de su equipo en cuanto a lo defensivo. Los dos arqueros fueron de lo mejor, de la tarde barra noche, o mañana, en caso de que estén en Sudamérica. Por supuesto, lo mejor de la mañana fue los arqueros. Y faltó, como les digo, esa efectividad en los metros finales, que para mí es vital para poder pelear un campeonato. Hoy, la responsabilidad la tenía el Barça. Tenía que salir a buscar el partido. Bueno, no lo salió a buscar. Quedó ahí. La verdad es que muy floja la temporada del Barça. Muy floja en líneas generales. Nada, no tengo mucho más para agregar. Simplemente eso, muy flojo. En cuanto a Liga también. O sea, en la Liga fue flojísimo. En Champions también. Es cierto que quizás está en reconstrucción el equipo. Es verdad. Y siento yo que el mercado de pases que haya ahora en verano va a ser muy importante para ver qué es lo que quiere hacer el Barça de su futuro. Tiene que plantearse una idea, tiene que ser fiel a esa idea y seguirla, por supuesto, para poder lograr buenos resultados. Y el Atlético de Madrid, lo que viene haciendo ya hace tiempo con el Cholo Simeone, ya conocemos lo que es capaz. Y lo que te puede generar. Y por supuesto siento que es la más ambiciosa. La idea más ambiciosa hasta ahora de los tres equipos que vi, que fueron Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona. Para mí la más ambiciosa se la queda el Atlético de Madrid. Nada más que decir. Nada más que eso. Así que futboleros me gustaría que me dejen su opinión acá en los comentarios. Por supuesto que dejen un me gusta, que compartan el video en las redes sociales. Y que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Si quieren que sigamos haciendo análisis así de partidos, en lugar de reaccionar y más hablar sobre cómo está la situación en el momento de los equipos. Ya saben, tienen que dejar en los comentarios y con gusto vamos a seguir haciendo editoriales. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chau chau.